Un poquito por aquí, un poquito por allá, preparación vocal Amiguita, yo creo que ya se te hizo tarde Una divasa jamás llega tarde, fuiste tú la que se arregló temprano Hoy, por fin, a dormir en nuestra cama y todo, sí Sí, mira la que yo tengo, que arrecha me veo Mira esto Pero divasa, ese es el catering Mira mi brillo ¿Qué tal? ¿Estás lista? Estoy lista Pero recuerdo una cosa, aquí la única diva soy yo La, 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 la La, 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 la Vadir Derbez, Karol G, Juca, Calisto, María León, Lele Pons, Rayito, Mario Ruiz, Montana Tucker, Hanna Stoking, Sebastián Villalobos, Victoria Volcova, Dacia Huesca, Zemoa, Juanpa Zurita, Presentaciones Musicales, Anita, J Balvin, Bati Cantu, Becky G, Mon Laferte, Nathie Natasha, Liam Payne, Sebastián Yatra, Conductores Designados, Mon Laferte y La Divaza. No olvide calificar a sus conductores. Oh, 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 oh ¡Hola Latinoamérica! ¡Por fin es Noche de los Miaw! ¡Es Noche de Divasas y vamos a consentirlas como se merecen! ¡Están listos! Y esta noche, los que brillarán son los ganadores. Fueron 850 millones de votos, así que lo mínimo que se podía armar es una fiesta como esta. Chava, es que votaron como poseídos, como descarrilados. Ustedes saben lo que son 850 millones de votos. Yo quedé en shock, yo no sé cómo hicieron. Yo te entiendo amiga y sé que te emociones por los votos y todo, pero creo que te tienes que calmar un poquito porque esto apenas empieza y no quiero que te vaya a dar algo. Epa, pero antes quiero decir algo. ¡Viva México! ¡Viva México! Y me dijeron que iba a quedar en shock con lo grande que es la arena Ciudad de México. ¿Dónde están? Yo no pensaba que esto fuera tan grande, marica. Y además, tú y yo, en plan de divasas, ¿ahora quién nos va a parar? ¡Claro mami! Ahora somos chicas MTV y la que se meta con nosotras, ¡paga! Así es, somos hijas del sol y la luna. Chama, después de hoy, las de Acapulco Chor son las que nos van a poner bronzador a nosotras. ¡Mira cómo gritan por ti, divasas! Y yo voy a poner a perrear a J Balvin. ¡Qué atrevida! Sí, chica, pero a mí Sebastián Yatra me va a cantar al oído lentamente mientras... Tampoco se trata de enamorarnos. Yo creo que está bien desordenarse un poquito. Además que yo creo que lo que pasa en los miaos, se quedan los miaos. Tienes razón, Chama. Además, viene Anita. Viene Pati Cantú. Becky G y Nati Natacha. Y Chama, admito que voy a ver por primera vez a Lian Pei, no, tibarita. Amiga, ven. Antes de que te vayas a incendiar, creo que es momento de entregar el primer gatito de la noche. ¿Están listos? ¡Uh! A todos nos urge que Dios haga stories con flow celestial. Por eso, para tocar el cielo de los instagramers, recibamos a Karol G y Michelle Dubal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice México? Triunfamos tirando besitos, sonriendo, un poquito más sexy. ¡Mujeres arriba! ¡Yeah! Bueno, bueno, bueno. Pues ahora las poses y los filtros no valen nada. Aquí lo que vale es la actitud y mantener a tu gente feliz, ¿no? Así que... Karol, ¿qué haces tú para entretener a tus followers? Pues, si quieres saberlo, vas a tener que seguirme en Instagram. Ok. Y pues, si hablamos de fotos y de stories que coticen, estamos hablando de instagramers legendarios. Sí, ¿no? Instagramers nivel Dios. Y esas fotitos cotizan más que las estampitas del mundial, ¿no? Así que... Vamos a ver. Hay que verlos nominados. Vamos a verlos nominados. ¡Let's go! Dice... Trazando ruta hacia el gatito sagrado. Instagramer nivel Dios. A la izquierda, jefe del Olimpo, Juanpa Zurita. Ruta complicada, Dasha Huesca. Añadiendo parada, Sofía Reyes. Recompensa, 100 Miao Coins, Leslie Polinesia. Redireccionando, voy por ti, bebé, Mario Bautista. Diosa del crepúsculo, más adelante, Gomita. Sobrecalentamiento del sistema. Kimberly Loaiza. A 0,100 tío kilómetros. Coel Pimentel. Fin del trayecto. ¡Sí! Bueno, México, ¿quién es quién es? A ver el ganador. No es mucho. ¿Quién? ¡Let's go! El ganador es... ¡Epa! ¡Kimberlín Loaiza! ¡Let's go! ¡Sí, sí, sí! ¡There you go! ¡Let's go! Wow, de verdad Estoy muy emocionada No tengo palabras para describir Lo que estoy sintiendo en este momento Pero de verdad, les quiero agradecer a todos ustedes A todas mis linduras Al Team Juki De verdad, muchas gracias Porque sin ustedes, esto no hubiera sido posible Los amo muchísimo Nice Let's go Karma es a bitch Oh well Karma es a bitch Karma es a bitch No es loca Ni malcriada Es la divasa Enjaulada Divasa Te tengo ahí enjaulada porque en tus redes sociales eres indomable Claro mi amor, tú no estás viendo que aquí yo soy la más arrecha de internet No jodas Yo hago trending topic, todo lo que ustedes me pidan ¿Verdad chamas? Bueno ¿Qué esperan entonces? Vamos a hacerle caso a esta fiera Y vamos a hacer explotar el hashtag MTV Meow 2018 A ver, necesito que me siga la cámara ¿Cuál es mi cámara? Esta Ajá, ¿dónde está la cámara? Venga y sígame la divasa Aquí Miren, yo necesito que me hagan detectar estos premios Hashtag premios MTV Meow Pero eso es rapidito, chamas Rapidito, en tres segundos que me dé vértigo Ahí, ¿ya ves? Que está como loca Por eso mejor te tengo ahí adentro Ay Sí, chamas Yo creo que es mejor que me tengas aquí atrapada Y más ahora que vienen dos chamos que me ponen ¡Ah! A continuación Una pareja que nos dejará a todos Rápidos Y jariosos Con ustedes Juca Y Dacia Huesca ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, oigan Yo le quería hacer una pregunta a Juca Una pregunta Que no es indecorosa Pero sí me causa Si tuvieras que elegir Tu video Del año ¿Cuál sería? Pues no sé cuál sería Pero definitivamente Tendría que tener Tres cosas Soy un hombre sencillo Ok Mujeres guapas Ok Buenas nalgas Y fiesta Oye, Meno Juca Ay, demasiado chilpa Cállate acá Yo me refería a tu video musical Favorito del año Por eso, o sea Unas buenas tomas en primer plano Unas nalgas bonitas Una pool party Coches La pura fiesta Pero siempre con amor El amor tiene que estar presente siempre Lo importante es el amor Pero va a estar muy difícil Elegir al video más chingón Porque todos están demasiado cabrones ¿Sí? Así es que vamos a ver cuáles son los nominados Para ver qué elegimos Cargando experiencia visual Destino Video del año En la primera salida Un mundo de látex Autodestructivo No te va a gustar Quiero encontrarlo Atardecer melancólico Amor foda Bad pony Camino no asfaltado Machica J Balvin Incidente Reportado Fly Inky Featuring Milkman Mafia Operando El préstamo Maluma Baja visibilidad Más adelante Antes de ti Mon Laferte Temperaturas bajas No hay nadie más Sebastián Yatra Zona de baja gravedad Azul Zoe Has llegado al futuro Buen día Híjole Dash Definitivamente unos videos buenísimos Vamos a ver El ganador Mi carnal Sebastián Yatra Muchas gracias a Dios A mis papás A mi familia A mi manager A mi disquera Universal Todo mi equipo de trabajo A Forever Yatra A ustedes todos que han votado por este video Que hicimos con todo nuestro corazón Te lo quiero dedicar a ti David Borges Y a tu familia Nuestro gran director Espero que esta canción No hay nadie más Siga tocando muchos corazones Alrededor del mundo entero Los amo Muchas gracias ¿Pandamos de fiesta? Y bueno Ahorita que estábamos hablando De buenas nenas Y buenas nalgas ¡Anita! La temperatura sube sin control Con la incendiaria presencia De Acapulco Shore Con ustedes Karine Manu Y Potro Aficionados Que viven La intensidad De los míos Mira nada más Este lugar Qué pendejos Los MTV Dejaron abierto El palco presidencial Y el micrófono abierto No bueno Pero es que a ver Es obvio Que la vamos a pasar Fabuloso mi amor Y hay que aprovechar Que ahorita nos vemos Súper bien Porque quién sabe Cómo vamos a acabar A ver Vamos a arrancar Este pedo Como se debe ¿Qué opinas del show De Anita Caribe? Ay Anita mamacita Le pongo casa Y esas modelos triple X ¡Arriba las mujeres Con curvas! Ahora vamos Con la opinión De las divas Ay ¿Vamos a hablar de mí? Ay bueno Pero también podemos hablar De los outfits De la divasa Y Mon Laferte Porque la verdad Es que yo Yo sinceramente Soy Team Divasa Bebé Esto se va a descontrolar Señores Se va a poner chingón Mamalón Y seguimos Con mucho mouse En estos ¡Miau 2018! ¡Miau 2018! La fiesta apenas comienza Continúa de frente Que hay más ganadores De gatos Y global Ganador México Lindo y querido Amo a mi gente de México Los quiero muchísimo Gracias por votar Por mi canción Habana Para hit global ¡A nuevo! Insta Crush Ganador Juan de Dios Bandoja Cargando presentaciones Fati Cantú Liam Payne J Balvin Becky G Lele Pond Abróchate el cinturón Bebé Porque seguimos Ronroneando Que bueno que los views Y los likes No desgastan sus caras Porque ya estarían Más borrosas Que porno japonés Con ustedes Sebastián Villalobos Y The Brian Show ¡Rayito! ¡Sebas! ¿Cómo estás Sebas? Muy bien ¿Tú cómo estás? Muy bien también Oye muy brillante Fiestero como siempre Muy bien Igual que tú Oye Sebas ¿Tú te acuerdas Del primer video Que hiciste en YouTube? Porque yo Sí me acuerdo Bueno Yo también me acuerdo Y no sabes Todos los recuerdos Que me trajiste Con esa pregunta Pero la verdad Hay algo Y es que Yo no pude ser Nunca lo suficiente Y recientemente fiestero Como Rayito El youtuber más fiestero Ya, ya Basta Sebas Venimos a presentar Un premio A la cara más nueva Y este año Este año Vaya que hay nuevos talentos Totalmente Yo estoy muy feliz Quiero felicitar de antemano A todos los nominados Qué cool Que hay nuevos talentos Y para los que decían Que esto era algo pasajero De solo un ratico Y ya Pues aquí seguimos Y no vamos a parar Así es Es que vamos a ver ¿Cuáles son los nominados? Buscando nueva ruta favorita A la cara más nueva Precaución Kenia O Creo que yo soy la más suya A 500 metros Fernanda Blas Traigo rayitos rojos O rosas En la rotonda Calle y Poché Bienvenido a un nuevo video Recomendación de uso de cinturón Mayre Wings Oigan bebé Internet siempre quiere que usemos una cosa Camino sin retorno Jorge y Nacho Este es un nuevo video Retos intensos Más adelante Alejo Suárez Ya tienes la nueva ruta Seguro no la olvidarás Wow Venga ¿Por quién van ustedes? Venga Vamos a ver ¿Quién es el ganador? Y el ganador es A ver A ver ¡Krallay Poché! ¡Krallay Poché! ¡Krallay Poché! ¡Krallay Poché! ¡Krallay Poché! ¡Krallay Poché! Un grito fuerte Arena Sí, parece que sí Papi, qué gusto estar aquí contigo Un grito para Mario Ruiz Uno para Mario Bautista Eso es Oigan, yo les tengo una pregunta Arena Para que escuchen Y estén bien atentos Ahí les va ¿Qué tienen en común? Un bar en Dubai Un antro en Miami Y el camión que pasa aquí afuera Que todos me han invitado a retirarme En circunstancias algo confusas Eso fue algo confuso ¿Sí? ¿No? Sí, sí, parece ¿No? Bueno, además de eso Yo me refería a que los artistas colombianos Están sonando en todos lados Obvio, claro, claro, claro Obviamente, es que los colombianos estamos en todas partes ¡Arriba y arriba, parce! ¡Ajá! Eso sonó a hit Arriba, arriba, parce Me gusta Future Ring, Mario Ruiz, Mario B Estamos ready, papi Bien, duro, duro Sería como Eminem Eminem, no Eminem M&M Bien, bien, bien Me gusta cómo suena eso, papi Cerrado, lo vamos a hacer Arriba, arriba, parce Y por eso les decía que suenan en todos lados Aquí tenemos un hit que acabamos de crear con el buen Mario Ruiz Y ahora queremos presentarles Adivinen qué queremos presentarles, Arena Les queremos presentar al artista más duro Colombianos, ¡vámonos! Arranquemos ya mismo Hágale Artista J Balvin Límite de sexiness Rebasado Maluma Flow pesado Piso 21 Semáforo descompuesto Sebastián Yatra Caderas pronunciadas Shakira Esta ruta está bacana Hay buena competencia Hay buena competencia, yo quiero saber quién ganó Me gusta presentar este premio Está divertido Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo y más contigo hermano mío Tengo nervios Estoy templando ¿Quién cree que ganó? Ok, ok, me gusta Uy, gran ganador Gran ganador Me gusta entregarle el premio a esta persona Y esta persona se la merece Por la vibra tan única que transmite al mundo entero Y el ganador es ¡J Balvin! ¿Qué onda México? ¿Qué onda México? La verdad Muy agradecido Gracias por este premio tan espectacular Brindo y celebro por todos los colombianos que están luchando por su sueño dentro de la música Y esto lo comparto con todos mis colegas Que estuvieron en la misma categoría Así que buena vibra Viva México J Balvin Reggaetón arriba Let's go Buenas noches Arena Ciudad de México Seguimos aquí en Los Miaos en esta noche Ya te voy a decir algo que van a quedar en shock Marica Ya llegó la gente de seguridad de Liam Payne Ya llegó Liam Payne Marica fui para el backstage Y eso está Clemencia Mi amor Creo que te tienes que calmar un poquito Porque estás como un poquito alterada Ay Chama pero alterada ¿Yo? Tú me estás diciendo a mí alterada Tú me estás diciendo a mi alterada mami Pues déjame ver que dicen mis 6 millones de suscriptores Ay si número, número que 6 millones que no sé qué Hablando de número ¿Cuántos auditorios nacionales llené el año pasado que no recuerdo? Y este sitio en Nueva York que acabo de llenar también el Madison Este, ay ya no lo olvidé Ay mi amor Tú me estás provocando mardita Pues fíjate Monserrat Laferte Que aquí La única diva Soy yo No se dejen engañar Y protejan sus identidades Porque aquí llegan los Sherlock y Watson de las redes Con ustedes The Catfish México Chapo y Badal ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola México Qué gustazo carajo Badal El día de hoy Parece Catfish Porque hoy tenemos 5 casos que analizar Ok Alguno de esos casos es un trío amoroso Ese capítulo estuvo cabrón Yo sé que estuvo fuerte pero no Esta vez no es así Piensa en más involucrados Más involucrados Puta que rico Badal No seas cochino No seas cochino Bueno, bueno, bueno Hablo de unos grupos de amigos Que si ya eran buenos por sí solos Ahora que se juntaron La están rompiendo en internet Ah, va, va, va O sea Tú hablas de la bandita La clica La gente de barrio Badal A ver, por favor Aquí ese lenguaje banda No va Aquí se le llama Crew Si sabes inglés A ver Dí conmigo Crew Muy bien Pues estos son los nominados A Crew del Año Mostrando a los mejores amigos En el mapa Para llegar al Crew del Año En la primera salida Golden Squad A 100 metros Dos ocasiones Pero antes unas tomas artísticas en 3, 2, 1 Crush seguro Los Caballeros Ha iniciado el día de hoy La cena con los Caballeros Hoy En la rotonda Turbo Amiga Y vamos Y allá vamos A la derecha Yuki Love Unos minutitos perdemos el vuelo Aunque no llegues aún a tu destino Estarás bien acompañado Uy, uy, uy Bien Aquí tengo los ganadores ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quieres? Vamos, vamos Los ganadores son Los ganadores son Que la suerte ¡Eeeh! 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 ¡Wow! ¡Esto es suyo! ¡Gracias! ¡Los amamos con todo el corazón! ¡La mejor familia de todo el mundo! ¡Familia Huki! ¡Familia Huki! ¡Familia Huki! ¡Gracias! ¡Gracias familia! ¡Los amamos muchísimo! ¡Muchas gracias Huki! ¡Familia Huki! Muy contentos Muy agradecidos Por todo el apoyo Que nada, en serio Le mandamos besos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¿Cómo están? ¿Qué dicen todos? Si un mexicano te dice A ver ¿A poco no? Si un mexicano te dice Hay que hacer algo tranqui Cuidado Ya sé, ya sé Aquí en México Hacer algo tranqui Es salir con puro perro duro Enfiestar durísimo Hasta terminar todos fritos Por cierto ¿Qué se va a hacer hoy? Ver, 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 ver Cálmate por favor Cálmate por favor Cálmate por favor ¿Para dónde? Que respondan ¿Para dónde? Nosotros vamos a premiar A los artistas Que no se cansan De hacer hits Y más hits Y obviamente Mexicanos Los nominados Los nominados Son los más chingones De México Y la verdad Nomás porque no me dan chance Porque si por mí fuera Le daba gatito a todos Estos Son los nominados Esta ruta Tiene todos los semáforos En verde Artista más chingón México A 500 metros Rey En la rotonda Jessie y Joy Romanticismo Reportado Mon Laferte Doble giro de cadera Patti Cantú Toma Salida Uno, dos, tres Sofía Reyes Intersección estelar Soe Inicie frenado Con motor El ganador ¿Y el ganador? Chan, chan, chan ¿El ganador es? ¿Estás listo? ¿Quién es el ganador? ¡Revélalo! El ganador es ¡Jessie J! ¡Sí, sí, sí, sí! Mi hermosa Ciudad de México La verdad es que Puede ser que la categoría sea los más chingones Pero esos son ustedes Todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias Gracias a todos nuestros fans Son increíbles Me ayudan Hace tiempo siento que algo raro que está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Los amamos Ciudad de México Gracias México Gracias MTV Los mejores fans del mundo ¿Escucharon? Ustedes son los más chingones Pues muchas felicidades Pero ustedes quédense aquí Porque de verdad Esto lo que viene es muy importante Y me gustaría que todos Todos pongan atención ¿Ok? Hola Chávanos Sí, parece que vamos a recibir el premio a Mejor Escoa Pero esto Esto que queremos decir Es algo serio Bueno, queremos decirles algo muy importante La identidad de género Está ante los ojos del mundo No somos la generación Que ha cambiado Somos la generación que está cambiando Ya los estereotipos Las etiquetas Y todas esas cosas Ya están en el pasado Somos una generación del futuro Sin embargo todavía hay discriminación Todavía hay homofobia Y todavía hay transfobia Y muchas formas más de odio Pero Si hay una única realidad Y es que si nos pasa a uno Nos pasa a todos Luchen Si creen en el amor Porque es lo único que le da sentido a la vida Una lucha que inspire a otros A hacer este mundo menos cobarde Y si por alguna trampa El amor no existe Hagamos Que triunfe el amor Y que existe el amor Viva México Y viva el mundo Ay, chama Se pasó Ya canté mi Ross Yurcel Gracias por acompañarme En mi inicio de mi carrera Como cantante con tu guitarra Ay, amiga Me emociona mucho Verte cantar Y verte completa Para mí es un honor Ay, sí, chama Bueno, vamos a ponernos románticas ¿Qué? ¿Me das el tono, por favor, ma? Ahí te va Ven Y cuéntame la verdad Ten pie en armas Y dime ¿Por qué yo no loco fue Que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Amiga, te salió hermoso Ay, chama, gracias Aunque me dio un poquito de pena Porque creo que lo hice mejor que tú La verdad es que sí Nunca habían hecho una versión tan bonita de mi canción Muchas gracias, amiga Y quiero que esta canción que viene La canten conmigo todos ustedes Así que se me prende esta arena No jodas Dame tono, mami Dame tono, dame tono Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Tú no quieres que de amor me muera Mentirosa Tú en mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te muera ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mendirosa! ¡Basta de tanta babosada! ¿Por qué no le decimos a Sebastián Yatra que nos cante? ¡Ella me quemó! ¿Estás mirando, Elizabeth, verdad? ¡Gracias por eso! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te amo! ¡Dios te amo, Elizabeth! ¡Te amo! ¡No te vale lo que me has hecho! ¡Te amo, Elizabeth! Realidad. Dícese de lo que tus sentidos perciben como lo absoluto. Pero en el 2018, la realidad es puro reality. Con ustedes, María León y Calixto. ¿Qué tal? ¡Wow! Oye, Calixto, dime una cosa. Dime la verdad. Tú dime. ¿Tú crees que podrías romperla en un reality show? La verdad. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Ah, sí? Yo los puedo manejar como ser mamey. ¡Ja, ja, ja! Y chistosos, así, claro. Sí, yo podría enseñarte a subirte al tubo y todo. Pero, ¿sabes qué? Me encanta porque en tu Instagram compartes como el Pegas al Gym, videos de tu comida. ¿Y cómo entrar en esos mayones? A ver, explícame eso. Bueno, pues, ahorita... Hoy, quiero ser original, soy formal. Ahorita, ¿no? Sí, claro. Mira, en serio, en serio. Los protagonistas de los realities, ellos le dan con todo. Que estos, ellos se clavan para que nosotros, nosotros sigamos viendo. Y en la pantalla, ¿qué es lo más importante? Así es que, bueno. ¡Vamos a ver quiénes son los nominados! Buscando vías alternas, reality del año. Kilómetros de terracería. Reto, cuatro elementos. Enciende el aire acondicionado, enamorándonos. Un momento en que los amorosos se encuentran. La ruta se pone mega. Y peligrosa, Acapulco. Camino con Neblina. Catfish, México. No soy yo, pero es mi novio. A 500 metros, se busca comediante. Solicita ayuda de copiloto. Are you the one? El match perfecto. Podemos conocernos y podemos jugar al juego. Has llegado al reality del año. Wow, wow, qué difícil, pero... Está caliente, está caliente. El reality del año, el ganador es... Es... Pírate, déjame abrirla, déjame abrirla. ¡Acapulco Show! ¡Gol! ¡Gol! A toda la gente que votó por nosotros. Estamos súper agradecidos con toda la gente que nos ha seguido durante cinco años. Muchas gracias por ver Acapulco Show. ¡Siéntelo! ¡Siéntelo bebé! ¡Siéntelo el premio! ¡Gracias! Adiós! ¡Ayuk! ¡Ayuk! Y saben qué? ¡Nos vemos chicos! ¡Nos vemos! Yo sé que soy una diva. Pero hasta una diva como yo sabe reconocer a otra diva, ella atravesó las fronteras con su música, dejó su país y se volvió ciudadana del mundo, donde conquista cualquier escenario al que se sube y desde mi corazón le dedico estas lindas palabras. ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga cantando en vivo desde el OJTV, mi amor, la fuerte! Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Abrochen sus cinturones para recibir a Lele Pons y Hannah Stocking. ¡Hola! ¡Hola, el chimpiado! ¡Qué gusto de volver a estar acá otra vez, porque el año pasado era increíble, no me lo puedo olvidar! Y era tan increíble que quise traer a mi mejor amiga acá este año. Pero, pero, ella no sabe hablar español tan bien, entonces por favor no sean malas con ella, porque ahora hablará español para ustedes. ¡Qué pedra, mi amiga! ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡Hena! ¡Hena! ¿De dónde aprendiste eso? ¡En la pachanga! Ok, bueno, la próxima categoría es Hit del Año, y vaya que lo hicimos, que lo hicieron bailar a nosotros dos. Hannah y yo amamos los dance covers, y acá, para presentar los nominados de esta categoría, traímos a nuestra mejor amiga, nuestra Biafet, Montana Tucker. ¡Hey, Fonsi! ¡Oh, no! ¡En la pachanga! ¡Te quiero hacer sofrir, es mejor olvidar y dejarlo así! ¡Ahora sí! ¡No me importa! ¡Tú, tú, tú me partiste el corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Pero mi amor no hay problema! ¡No, no! ¡Solo un pedacito! ¡Oh, no! Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo A mí me gusta cuando baja down, down Te pido que se quede bien deseado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, me la quiero a otro lado Estamos para huyar Estamos claro y tan Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 no, 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 no Dura mano arriba porque tú te ves fiel Dura mamacita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel ¡Guau! ¡Guau! Esta es mi mejor amiga, Montana Talker MC, y ahora, y la ganadora o el ganador de El Gil del Año es... ¿Qué, chale? ¡Andina J.Belvin! ¡Guau! ¡Guau! Estoy contenta hace un año que vino acá a mi primera vez, y no podría creer en todo esto que está pasando después de un año. Y muchas gracias, mi hermano, porque todo esto está tan rápido por causa de su ayuda. Entonces, muchas gracias. ¡Gracias, México! ¡Estoy muy feliz! ¡Gracias! 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 Me gusta mucho mi traje, pero ¿sabes qué? Como que extraño ya mi florcita. ¿La cambiamos? ¡Qué arrecha! Bueno, entonces dame mi corona. A ver... ¡Ya! ¡Está bien! ¡Diva! La necesitaba, ahora ya sí me siento bien. Oye, ¿sabes qué? Me gustó esto de hacer un cambio, fíjate. Yo siento que los cambios están bien, ¿no? Son buenos. Siempre son buenos. Sí, Chama, me gustó. Así como el siguiente gatito que vamos a entregar. Si tuviéramos que cambiar presentadores, al siguiente no lo cambiaríamos por nada Con ustedes, Vadir Derbe Este gato blanco es un reconocimiento a quien no se quedó con las buenas intenciones Sino que se ha convertido en una inspiración para hacer un cambio social Él movilizó a todos sus seguidores para llevar energía eléctrica a comunidades de escasos recursos en México y Filipinas ¿Ya saben quién es? A través de Love Army reunió comida y agua para Somalia Construyeron refugios en Bangladesh Y en septiembre del año pasado comenzó una campaña para reconstruir hogares de las familias Que lo perdieron todo por los sismos en México Esta iniciativa dio esperanza a miles y miles de personas Y ayudó a unirnos en este momento tan difícil para todos nosotros Presentado por la Agencia de la ONU para los Refugiados El agente de cambio, Miao 2018 Es Juan Pazurita y Love Army ¡Wow, Andy! ¿Cómo estamos? ¡Qué locura! ¡Cuatro años! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué les puedo decir? Este premio es de nosotros Hace un año decidimos que íbamos a empezar a usar las redes sociales de manera diferente Íbamos a dejar de ver las views, los seguidores Íbamos a empezar a ver cómo podemos usar esta fuerza y esta energía tan bonita En poder hacer un cambio en este mundo Y así fue Love Army en el último año ha recaudado más de 9 millones de dólares Por cada uno de ustedes Por cada actor Por cada futbolista Figura pública, cantante Que se sumó a este proyecto Y ayudamos Somalia, Bangladesh y México Y la mejor parte es que apenas estamos empezando El poder El poder que tenemos en este momento en nuestras manos Es ilimitado Y tenemos que dejar de Enfocarnos en uno mismo y en quién hizo qué Porque somos mucho más que eso Y ya lo comprobamos Tenemos que crecer este ejército de amor Y es obvio que este premio es de ustedes Porque ustedes son los soldados de amor Ustedes quienes donaron cuando pudieron Y ustedes quienes alzaron la voz cuando podían Si queremos cambiar este mundo Tenemos que dejar de dividirnos Y tenemos que todos tener una misma meta Unirnos y pensar en un mundo con paz Un mundo donde todos puedan ser quienes quieren ser Y yo les prometo que eso se puede lograr Si todos nos juntamos Todos están invitados a participar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, ñau! ¡Hasta el próximo año! Espera, espera, espera ¿Qué pasó, Chama? Es que todavía no nos vamos Falta el icono miau Que es una de las categorías más esperadas De esta gran fiesta Pero ya va, Chama Me equivoqué entonces Ella se equivocó en los miau Marica, pero yo estoy leyendo el teleprompter Yo creo que fuiste tú la que te equivocas Ay, me está dando como un yeyero Como una cosa Oye, no, 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 no A ver, tranquila Ayuda, algún doctor por aquí, por favor Ay, marica Yo creo que hay uno de los guardia seguridad de Liam Payne Tiene como cara de doctor Llama a este, mami Llama a este Tranquila, tranquila Por favor, amiguita Además, en esta categoría estás nominada Estoy nominada, no, sí Por favor, no te puedes morir ahora En este momento Porque el estilo y la buenés Nunca pasarán de moda Recibamos con el glamour que se merece A la diva del melodrama New Car Llegó Mamá New ¿Qué? ¿Creyeron que era un meme? No, mis bebeniusitos Me salí de mi canal de YouTube Para venir a presentar El premio esperado por toda la noche ¿Cuál es el premio esperado por toda la noche? Ah, bueno Pero lo que pasa es que a estos chamacos No sé qué les ha pasado Pero bueno Se robaron todo internet Todo YouTube Todas las plataformas Cautivaron todo Qué barbaridad Ya son de la High Slice Mamonice ¿Sí o no? Vamos a ver ahorita mismo Quienes son los nominados Para el premio Icono Miau 2018 Vamos al último destino de la noche Icono Miau del año Reducción de carriles Juan de Dios Bandoja Malderco yo Así que me valió y compré vuelo Redirigiendo a segundo piso Juanpa Zurita ¿Cómo están? ¿Quieres una ruta con Rizo? Luisito Comunica Coliseo no solía verse así en lo absoluto Añadiendo parada Kimberly Loaiza Así que ahora me aguanto Bloqueo reportado Mario Ruiz ¿Qué es el video? Mario porque tiene una gorra rosada Descarrilamiento A 200 metros La divaza Quiero poner la cámara A 200 metros Dos hogares Fin del trayecto Que tengan un lindo día Tarde, noche o mañana Y aquí lo tengo Ay pero Me dan ganas de Hacerme hasta el manicure Güey Pero ustedes están como que Se les afloja el mastique Por saberlo ¿Sí o no? El premio Al Icono Miau 2018 2018 es Oh my God Oh my God No me pueden quitar el privilegio Con la pena I'm sorry for everybody ¡La divaza! ¡La divaza! ¿Tú creíste que solo Ahí está Marica Gracias ¡Las amo! Ay no Disfruta Las bendiciones Te lo mereces Gracias Chama Miren Gracias Hace Hace un año Fue la primera vez Que yo vine a estos premios Y Admito que estaba nominado Un premio por allá Pero perdí horrible Marica Y ¡Ay! Ah Y también fue la primera vez Que vine a México Y este premio Es muy importante para mí ¿Por qué? Porque cuando Bueno no sé si algunos de ustedes Ya sabrán la historia Pero cuando me regresé De Los Miau A Estados Unidos Marica Bueno Me deportaron Horrible Pero Pero Siento que es como Un círculo cerrado Pues como que No sé Yo quería irme a vivir allá Y la vida no me dejó Pero también quiero darle Muchas gracias a gente Y por esta gran oportunidad Porque Ay marica No sé qué decir Pero no sé Me siento llena Me siento completa Me siento arrecha Marica Mira Teme aquí Un momentico Teme esto también Ah no, no, no Esto no mami Les tengo una sorpresa Yo le quiero Yo le quiero Dedicar este premio A mi país Venezuela Y también a México Muchísimas gracias Por acogerme De verdad que Son lo mejor Y no sé qué haría Sin todos ustedes Gracias a mis chamas Gracias a todo el mundo Marica A todo el mundo Besos De parte de la divaza Vuelta mami Dale Vuelta canela Venga Sígame aquí Quiero que le demos Un aplauso fuerte A la divaza Marica Marica me caigo Por este premio Merecido Muchas felicidades México Es un país Muy generoso Muchísimas gracias Y hemos llegado Lamentablemente Al final Misión cumplida Por fin Ha sido un placer Compartir contigo Divaza Chama Admito que también Fue un placer Compartir escenario Contigo Y ahora Eres una diva Completa Ay que bueno Esto quiere decir Que ya me puedo Quitar los zapatos Un ratito Claro mi amor Lo que tú quieras Pero la que se quita Los zapatos Ella va a perder El glamour En los miau Ya me los quito Ah Estoy muy cansada Bueno Muchas gracias Miau Desde ahora Estas dos divas Jamás Serán olvidadas Hasta el próximo año